Esta es Sara. A Sara le encanta renovar muebles antiguos y darles vida con nuevos diseños y colores brillantes. Algunas de sus creaciones se las ha regalado a sus amigos y paseando por mercadillos siempre se le ocurren nuevas ideas. Como hoy, se ha llevado una vieja mecedora a casa y ya tiene claro de qué color la va a pintar. Naturalmente tiene a mano la herramienta perfecta para esto, el PFS 2000. Con el sistema de pulverización, Sara ahorra un montón de tiempo y gracias a la fina pulverización de pintura, esta se aplica de manera uniforme alcanzando cada rincón. Sara tarda poco en terminar y está entusiasmada. ¡Qué mueble tan bonito! Con un pincel nunca habría logrado un trabajo tan perfecto. El PFS 2000 ahorra mucho trabajo a Sara y así puede dar rienda suelta a su creatividad. Las tareas de imprimación y pintura están listas en un periquete y así queda más tiempo para los pequeños detalles, ideal para los perfeccionistas. Pulverizar en lugar de pintar, limpio, minucioso y facilísimo, con los sistemas de pulverización de pintura de Bosch. Pulverización flames es la finalidad. ¡Suscríbete al canal!